Muy buenos días, esta semana volvemos con nuevo material elaborado por los y las profesionales que forman parte de nuestra revista de salud. Integrasaludtalavera.com es tu web de salud. Es una web de salud certificada, una web en la que puedes confiar. Profesionales con gran vocación cada semana nos ofrecen artículos súper interesantes que nos ayudan a ocuparnos de nuestra salud y de la de nuestra familia de una manera adecuada y segura. Esta semana, Mercedes Mirón, experta universitaria en nutrición y dietética humana, nos habla sobre la alimentación saludable para niños y la importancia de adquirir hábitos alimenticios saludables desde una edad temprana. También, Maite Carrasco, coach y mentora de negocios, nos habla de la mentalidad de éxito, un aspecto fundamental para sentir bienestar en uno de los entornos más importantes de nuestra vida, el trabajo. Además, Mercedes Sanguino, entrenadora personal, nos habla sobre la importancia de la hidratación antes, durante y después de la práctica de éxito. Si este es tu caso, no dejes de leer este artículo. Por último, en nuestra sección de compromiso social, la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Hidro-Sensorial de Telavera de la Reina y Comarca, COSENFE, nos habla sobre la artritis reumatoide, una enfermedad sistémica, inflamatoria, crónica y etiología desconocida. Y por último, la Asociación Síndrome de Scheidreger, así ha entrevistado a Juan, afectado de una enfermedad rara, el síndrome de Apert, un gran mensaje del que podemos aprender para nuestras vidas. Recuerda que la información es general y no debes dejar de consultar con tu médico o médica de referencia ante cualquier duda. Cada persona es única y merece un trato personalizado. Recuérdalo. ¿Cuál será nuestro próximo tema? Deja tu propuesta en comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Síguenos, comparte y comenta. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene.